Las experiencias de poder desarrollar el trabajo en tierras extranjeras, bueno, pasional, la primera película en coproducción con Filipinas y con la asistencia de Nicolás Cachiaviliani, que es actor, productor, modelo argentino. Está allí en Filipinas, Juli. Así es, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Nicolás Cachiaviliani, director de NS Productions. Le damos la bienvenida a Eugenio, realmente. ¿Cómo estás? Bienvenido a Bella Tarde Argentinos, Nico. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Creo que tenemos como un delay, no sé si lo vamos a apurar bien, pero bueno, un gusto estar acá en el programa con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y hay un pequeño delay en el audio y también un poquito en la imagen mientras vamos a seguir disfrutando algunas de estas imágenes maravillosas que dan cuenta de esto que estás viviendo, otra gran experiencia en tu camino, por supuesto, más que exitoso, bueno, con todas las producciones, con todas las realizaciones que has, que ya tenés en tu haber. Bueno, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero como actor, como productor, como realizador. Bueno, y ahora en Filipinas, hace esta primera producción, este primer largometraje con coproducción de Filipinas y Argentina, ¿verdad? Sí, así es. Estamos acá, bueno, llevando a cabo la segunda parte de este film, que es pasional, este largometraje. Se inició en Argentina, es una coproducción, bueno, que inició la productora Malevo Films, en la cual a mí me invitaron para ser asistente de dirección, asistente de dirección, asistente al director Francisco Dintino. Es la primera coproducción entre Argentina y Filipinas, y ahora estamos en la etapa de producción acá en el país, en Filipinas, ya es la segunda etapa, ¿no? Así que llegamos hace una semana y media, y vamos a estar en total un mes y medio grabando en diferentes islas, bueno, en Corón, en Caramoan y también en Manila. ¿Tuviste primer contacto con Filipinas? ¿Qué sensaciones tenés, Nicolás? Bueno, la verdad, yo ya había vivido acá, viví en Filipinas varias veces, trabajé muchas veces en Asia, trabajé 13 años en Asia, y viví un año y medio, un año y dos meses la primera vez, después recuventé el país en otras oportunidades por tres meses, cuatro meses, ya conocía muchísimo, conocía bastante el país, pero bueno, en esta oportunidad ya de venir a trabajar en la coproducción de un largometraje, la verdad que es una experiencia muy diferente, yo antes vine a trabajar acá como actor, y bueno, mi evolución como artista me ha permitido ahora estar de otro lado de la cámara, y bueno, en este caso participando en un equipo de producción muy importante de Argentina. Bueno, maravilloso realmente, allí vamos viendo... Y bueno, la experiencia realmente es increíble, porque los filipinos son gente muy amable, muy talentosos, y el equipo argentino se ha logrado una sinergia muy importante, y bueno, estamos trabajando con una estrella importantísima acá de Filipinas, que es Andrea Torres, y con Marcelo Melingo, que es un actor argentino, bueno, está consagrado también. Bueno, imagino los escenarios naturales que se combinan, bueno, con este gran equipo que estás mencionando, con esta estrella, como bien lo mencionaste, pero ¿cuál es el mayor desafío, no?, del trabajo que estás haciendo, bueno, todos los días? Ayer me comentabas que estabas buscando, estaban buscando locaciones, bueno, recorriendo diferentes lugares, tratando de encontrar, bueno, esas locaciones ideales para el rodaje de esta segunda parte de Pasional. ¿Cuál es el mayor desafío, Nico? Bueno, la verdad que toda la producción es un desafío enorme, porque al hacer trabajar dos equipos de países diferentes, hay, bueno, hay que hacerlas coordinar, hay formas de trabajo diferentes, pero se ha logrado una sinergia muy interesante, y acá lo que tenemos es que estamos grabando en tres lugares diferentes, en el país, que están muy distantes uno del otro, condiciones climáticas que cambian todo el tiempo, y bueno, encontrar todas las locaciones que la historia requiere. Ya tenemos todas las locaciones, ahora estamos haciendo preproducción, preparando todo lo que el departamento de arte necesita, de estuario, bueno, y el trabajo previo para que lleguen los actores, antes que lleguen los actores, y bueno, el día 17 arrancamos ya con la filmación, que bueno, es una etapa ya ahí muy intensa, porque se graba todos los días, y estaremos grabando hasta el día 7 de mayo. ¿Y cómo son esos días de rodaje, esas jornadas, me imagino, extensas, no? Muy extensas, o sea, los actores trabajan entre 10 y 12 horas por día, pero yo en asistencia y dirección, y no hay, duermo tal vez 2 o 3 horas por día, pero bueno, es porque es un trabajo de coordinación que requiere estar siempre muy atento, pero bueno, es un trabajo muy lindo, la verdad que muy agradecido de poder estar dentro de este equipo, y bueno, son intensos unos cuantos días, pero yo el trabajo previo, que se hizo antes de venir acá, fue no tan intenso, pero llevó muchos meses también. Nico, ¿cuánto lleva en tiempo global, no? La producción completa de la peli. Bueno, esta película, entre lo que se grabó en Argentina y lo que se grabó acá en Filipinas, físicamente la grabación lleva 8 semanas, ¿no? 7, entre 7, sí, casi 8 semanas, 7 semanas y media, pero una película, en realidad, entre que se consigue hasta que se termina de producir y postproducir, y puede llevar entre 1 y 2 años, ¿no? Esta película ahora se termina de grabar y va a llevar unos cuantos meses, porque ya se desgrabo todo, unos cuantos meses para hacer lo que es música, color, edición, pero bueno, ya falta muy poquito para que este proyecto se termine de concretizar. Está muy bien. Saboreando, por supuesto, en otra producción más en tu haber. Bueno, ¿cómo es trabajar allí en Filipinas? Nos contabas que viviste varios tiempos también. ¿Cómo es este lugar, la idiosincrasia de la gente? ¿Cómo te recibe? Bueno, los filipinos realmente son los latinos de Asia, porque ellos tienen esta herencia española de cuando fueron conquistados por los españoles, que están muy presentes en su cultura. Después, bueno, la influencia americana, que también los hace, digamos, muy internacionales, en gustos y en forma de, bueno, diferentes talentos y demás. La verdad que es gente muy amable, los ha recibido muy, muy bien. Se abre una oportunidad muy grande para Argentina para hacer producciones creativas que antes no existían. Es la primera vez que se da esta oportunidad. Y la verdad que el día a día es muy llevadero. Son, bueno, se ha creado un equipo muy lindo. También el equipo de Argentina es muy capaz. Entonces, al juntar estos dos grupos de trabajo, la verdad que, bueno, es un placer, porque, bueno, verlos trabajar juntos no es fácil, o sea, no es fácil lograr que dos equipos trabajen así. Y, bueno, yo en mi experiencia, yo durante mucho tiempo he trabajado en Asia y en, digamos, en países que no son de la hispana, más que todo debe ser de inglés. Así que, por ahí tengo unas herramientas adicionales que ayudan a hacer ese puente entre un equipo y el otro. No solo con la parte cultural, sino con el tema del idioma. Así que, bueno, por ahora venimos muy bien y creo que vamos a tener un gran desempeño en este proyecto. Claro, ese plus de experiencia, pensaba Nico, para unir grupos es fantástico y súper necesario, ¿no? Sí, yo en los últimos años, bueno, yo desde que abrí mi productora voy desarrollando cada vez proyectos más ambiciosos. Este proyecto no es de mi productora, sino que yo estoy invitado a hacer asistencia de dirección. Yo participo así del equipo, pero, bueno, me fui especializando en lo que es el project management, la gestión de proyectos. Y, bueno, es una herramienta que me es muy útil para llevar adelante, bueno, un equipo como este. Pero, bueno, es arte. Hay que, hay toda una parte muy interesante, creativa, que hay que respetar también. Así que no es solamente un proyecto de construcción, digamos. Hay una carga creativa muy interesante que lleva otro ritmo de trabajo, digamos. Así es, y el arte que también continúa en paralelo, por supuesto, con todas las producciones de tu productora, ¿no, Nico? Sí, claro. Bueno, yo ahora, además de este proyecto, bueno, acabamos de finalizar, de grabar una serie, está en postproducción, estamos desarrollando un videojuego triple A, un videojuego para PC muy importante. Y, bueno, acabo, este, este acabo de terminar, acabo de escribir mi cuarto film, largometraje, empezamos con la parte de producción ejecutiva de mi película de terror, que se llama La Casa en la Niebla. Así que, bueno, con muchos proyectos este año, y, bueno, mucho trabajo por delante, pero muy lindo trabajo, la verdad que muy contento con todo lo que está pasando. Interesante, Nico. Felicitaciones, seguiremos atentos, a ver qué pasa con La Casa en la Niebla, y gracias por esta predisposición, porque qué hora es allí en Filipinas, Nico? Son las trece y cuarto de la mañana. Doblemente gracias. Yo muy feliz de estar, muy contento de su programa, y, bueno, les deseo mucho éxito, y espero nos veamos pronto, cuando regrese, puedo visitarlos, o, bueno, ya, y contándoles más de este proyecto. Ojalá, un abrazo, todo lo mejor. Muchas gracias. Adiós. Un gran abrazo. Gracias, chau, chau. Saludos.